pero fíjate que le veo más delgado ha tenido una salida en fin como distinta a las anteriores apoyándose mucho en la maría del don como si su salud se resintiera a ver si lo muestra ahora debe ser más de una cuestión psicológica que física pero le dejáis un poquito bueno entre todo buenos días a todos buenos días quiero decir que en mi estancia aprovecho esta ocasión para decir que mi estancia en la prisión de azuela ha terminado ahora comienza otra fase de cumplimiento de mi condena en otras condiciones seguiré estando a disposición de las autoridades correspondientes aceptando y obedeciendo las normas establecidas quiero tener un serio agradecimiento a los funcionarios de la prisión de azuela por su profesionalidad y por el respeto que me han mostrado en estos más de 13 meses y medio quiero destacar el magnífico comportamiento y consideración de todos los compañeros de todos los módulos y en especial del módulo 8 y en general de toda la cárcel que han tenido con mi persona llevaré en mis recuerdos todas esas personas que se me han acercado para darme palabras de ánimo y de aliento un profundo recuerdo tendré siempre a mi familia a mi mujer Ana que está aquí acompañándome como siempre a mis tres hijos José Fernando, Gloria Camila y José María Junior a mis hermanos y sobrinos a todos han estado conmigo y me han ayudado en momentos muy difíciles también como no a mis abogados que han sabido transmitirme la confianza que necesitaba en esos tiempos en esos momentos también a personas que se han preocupado por mí y me han mandado mensajes de ánimo y cartas de toda España de América de Francia de todo el mundo he recibido cartas quiero agradecerles profundamente y por último a todos ustedes muchas gracias por la atención que me han prestado y el respeto sobre todo muchas gracias muy emocionado ¿verdad? pues sí, sí cómo no cómo no porque bueno ha sido quizá a lo mejor para muchas personas que estén oyendo puede parecer poco tiempo 13 meses y medio pero aquí se te hacen muy largos ¿no? y por lo tanto pues en este momento que ya estoy pisando la similibertad estoy emocionado ¿no? es para ello que os deja usted muchos amigos dentro sí, sí sí es cada persona es un mundo y y todo el mundo tiene su corazón ¿qué objetivos tiene en estos 14 meses? ¿qué ha aprendido? bueno pues he aprendido sobre todo a pensar a meditar a darle vueltas a las cosas y no ir por la vía rápida estamos acostumbrados a un sistema de vida muy rápido el teléfono continuas llamadas todo eso y aquí no aquí no existe eso ¿no? y entonces a valorar mucho sobre todo a valorar mucho lo que es la amistad lo que es la familia y lo que es vivir en paz y con tranquilidad habrá tenido tiempo de reflexionar también ¿se arrepiente de algo de lo que sucedió el día del accidente? el arrepentimiento ya lo dije el primer día que salí que está ahí que me arrepiento y y lo siento y además tengo que decir que yo soy una persona creyente practicante y en mis oraciones siempre está por la mañana siempre siempre le miento a la persona que padeció en el accidente ¿cuál es el mayor apoyo durante estos meses? bueno el apoyo lógicamente pues como ya he dicho en mi familia en mi mujer los he tenido en todo momento y y también pues como no el pensar que me iba que la salud me iba respondiendo porque también entré y entré y sigo teniéndolo ¿no? pues problemas de salud y bueno pues creo que sigo fortalecido en lo que es físicamente mentalmente y espero pues eso pues que Dios me siga dando fuerzas para tirar a la luz pues es José Ortega Cano muy emocionado diciendo que ha recuperado la 6.000 libertad después de 13 meses y medio de la cárcel enseguida volvemos con él